Escucho la radio y quiero que sea Como un escape de esta realidad Es muy claro, te lo estoy sugiriendo Entregarnos a un minuto más Gozar del placer inercial Me hago esclava de la música Al final del espiral Cuando vuelvo a ser mortal El juguete de mi ansiedad Yo quiero volver a escuchar Este viernes vamos a salvar Y que sea lo que el rock quiera Que no exista realidad Otro instante Otro disco intenso Ya no me puedo aguantar Me hago a un lado a todo sentimiento La monotonía Aburrimiento y mi inseguridad Si no escucho nada es verdad Es mejor ya no sentir más Y que sea lo que el rock quiera Que no exista realidad Que no exista realidad Otro instante Otro disco intenso Que me haga delirar Y que me haga delirar Y que sea lo que el rock quiera Y que sea lo que el rock quiera Que no exista realidad Otro instante Otro instante Otro disco intenso Que me haga delirar Ah, 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 ah